El ahora ex policía Bayron Clemente López Torres, de 23 años, fue llevado a los juzgados de Matagalpa, donde se le acusó por el doble homicidio de una pareja en un accidente de tránsito ocurrido el pasado miércoles en el kilómetro 96 de la carretera Panamericana Norte, en el municipio de Ciudadarío. Norma Germania Castillo, juez suplente de Distrito Penal de Audiencia, ordenó la prisión preventiva y programó la audiencia inicial para el próximo 13 de julio, reportaron medios oficialistas. López Torres, de quien se supo que conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad, impactó la motocicleta donde viajaban Jader Leonel Centeno Cantarero, de 45 años, y Arlene Elizabeth Moraes Hudson, de 40 años. En la nota de prensa emitida por la policía, se lee que el equipo técnico de investigación de accidentes comprobó que el suboficial conducía en estado de ebriedad y a exceso de velocidad el automóvil, placa M014382, de uso particular de norte a sur, y que no guardó la distancia e impactó con la motocicleta placa MT44253, conducida por Jader Leonel Centeno Cantarero. Luego que los cuerpos fueron examinados por un médico forense de Matagalpa, se determinó que las causas de las muertes fueron shock hipovolémico y trauma cráneo encefálico severo. La autoridad policial impuso baja deshonrosa al suboficial y lo envió a las celdas policiales de Matagalpa. La Dirección de Tránsito Nacional reportó en la última semana 12 personas fallecidas, producto de las colisiones que en su mayoría se vinculan al exceso de velocidad y al conducir en estado de ebriedad. Marcos Medina, Noticias 12.